¿Para qué te sirve un senador? Para que los temas que te interesan estén representados en el Congreso. ¿En qué creo? En que la intermediación en salud no puede seguir siendo un negocio. Necesitamos más cobertura y acceso a la educación superior, fortaleciendo a la universidad pública y un Congreso que le abra las puertas a los jóvenes. Soy Horacio José Serpa, candidato al Senado por el Partido Liberal con el número 100.